Santi Acevedo No comprendo por qué tú te fuiste No te importó el daño que me hiciste No te importó el amor que te di Para que tú te burlaras de mí Yo tan solo fui tu juguete Me pisoteabas cual fuera tu tapete Y yo me dejabas que me maltrataras Porque yo a ti mucho te amaba Y ahora comprendo que si era verdad El amor que tú brindas es pura maldad Y yo ilusionado pensando que me amabas Pero que va Tú de mí te burlabas Ay amor, ¿por qué te fuiste? No comprendo por qué tú te fuiste No te importó el daño que me hiciste No te importó el amor que te di Para que tú te burlaras de mí Yo tan solo fui tu juguete Me pisoteabas cual fuera tu tapete Y yo me dejabas que me maltrataras Porque yo a ti mucho te amaba Y ahora comprendo que si era verdad El amor que tú brindas es pura maldad Y yo ilusionado pensando que me amabas Pero que va Tú de mí te burlabas